dieta coser para bajar 3 kilos en una semana lunes desayuno infusión con o sin leche descremada dos ciruelas y dos damascos o un bol de frutillas rociadas con jugo de naranja colación un durazno almuerzo aspic de gelatina coser con verduras o caldo diet de verduras una ensalada de lechuga radicheta y apio condimentada con sal y vinagre o ensalada de espinaca champiñones y tomates gelatina diet coser colación dos kiwis merienda una porción de sandía o melón cena un plato de arroz integral con zanahoria rallada y brotes de soja condimentado con tomate natural una porción de gelatina diet coser martes desayuno infusión con o sin leche descremada un vaso de jugo de naranjas o un licuado sin azúcar con un durazno o dos damascos o dos ciruelas grandes colación una zanahoria o un tomate almuerzo aspic de verduras o caldo de verduras diet ensalada de lechuga zanahoria apio palmitos y una rodaja de ananá condimentada con sal y vinagre o limón gelatina diet coser colación una fruta merienda un tomate o una rodaja de sandía o una rodaja de melón cena un plato de arroz con zanahoria rallada y brotes de soja condimentado con tomate natural gelatina diet coser miércoles desayuno una manzana asada infusión cortada o no con leche descremada colación un pomelo o un durazno almuerzo panache de verduras con zapallo zapallitos zanahoria cebolla y remolacha una porción de gelatina diet coser colación una manzana infusión con o sin leche descremada merienda una rodaja de sandía o melón o un tomate cena salpicón de atún con media lata de atún al natural cebolla repollo ají tomate y lechuga condimentado con uno cucharadita de aceite sal y vinagre gelatina diet coser jueves desayuno infusión con o sin leche descremada una porción de frutillas rociadas con jugo de naranjas colación una fruta almuerzo aspic de gelatina con verduras o caldo diet de verduras una ensalada de lechuga radicheta y apio condimentada con sal y vinagre o ensalada de espinaca champiñones y tomates gelatina diet coser colación dos kiwis merienda un durazno o una porción de sandía o una porción de melón cena aspic de verduras o caldo de verduras diet salpicón de ave con 150 gramos de pechuga tomate cebolla ají morrón y lechuga condimentado con uno cucharadita de aceite sal y vinagre gelatina diet coser viernes desayuno infusión con o sin leche descremada un pomelo colación una fruta o dos kiwis o un durazno almuerzo aspic de verduras o una porción de ensalada de lechuga tomate y radicheta con sal vinagre o limón un plato de arroz con tomate natural gelatina diet coser colación infusión una manzana merienda un tomate o una porción de sandía o melón cena un plato de ensalada de lechuga y zanahoria 50 gramos de cebolla una clara y 10 gramos de queso rallado una porción de gelatina diet coser sábado desayuno infusión con o sin leche descremada un durazno o un bol de frutillas rociadas con jugo de naranja colación una manzana o dos damascos grandes almuerzo aspic de verduras o revuelto de zapallitos con uno huevo y 250 gramos de zapallitos una porción de gelatina diet coser colación infusión con o sin leche descremada una naranja o dos kiwis merienda una zanahoria o un tomate y un palmito cena aspic de verduras o 150 gramos de pechuga de pollo y 250 gramos de puré de calabaza una porción de gelatina diet coser domingo desayuno infusión con o sin leche descremada un durazno colación una fruta almuerzo aspic de verdura o 150 gramos de bife de lomo y una ensalada de radicheta berro lechuga y apio una porción de gelatina diet coser merienda infusión con o sin leche descremada un yogur colación un tomate o una zanahoria o un palmito cena aspic de verduras o caldo de verduras dietético revuelto de arvejas con una clara de huevo y tomate natural gelatina diet coser etcé�cate etcé�cate qué Gracias.